El personal de salud ha sido parte fundamental en esta batalla contra el COVID-19, por lo que este fin de semana, en el marco del Día del Médico, a través de una ceremonia se entregaron diversos reconocimientos a quienes han logrado sobresalir en este rubro. Por su parte, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, enfatizó la labor de los médicos. El esfuerzo cotidiano, sensible y dedicado de todo el personal médico se ha tenido que multiplicar en estas circunstancias adversas que hemos estado enfrentando como humanidad, de la que poco a poco con los médicos como pilar fundamental estamos saliendo adelante. Desde el Ayuntamiento de Mérida nos sumamos al reconocimiento a los médicos y agradecemos profundamente el trabajo del personal de salud en los distintos ámbitos de gobierno, que de manera conjunta y de manera muy bien coordinada nos ha permitido seguir avanzando de manera segura en medio de esta pandemia COVID-19. En esta ocasión, la medalla al mérito médico, hermanos Laviada Rigunaga, fue entregada al doctor Raúl Alfredo Marín Rufino. Además, se otorgó al doctor Manuel Díaz Suárez un reconocimiento especial por su carrera médica, docente, política, así como su amplia labor altruista para promover la salud en Yucatán. Creo que a lo largo de este evento hemos podido conocer un poco más del trabajo, del esfuerzo que han realizado los médicos, las enfermeras, el personal sanitario durante esta pandemia que es digno de reconocerse. Y así lo hemos hecho desde el gobierno de Yucatán, trabajando de la mano de ustedes, de los hospitales públicos principalmente, pero también de los privados, a través del consejo, que veo varios miembros aquí del consejo que formamos de expertos en salud que nos han aconsejado en el tema de las medidas. Y hoy podemos ver cómo, en base al esfuerzo de todos los yucatecos, y creo que la principal enseñanza de esta pandemia es que cuando estamos unidos podemos lograr más y podemos hacer mejores cosas para salir adelante. El gobernador resaltó que en todo México hubo tres olas de COVID-19, mientras que en Yucatán solo se tuvo una, en el periodo de junio, julio y agosto del 2020. Y aseguró que esto solo se pudo lograr por los propios yucatecos en seguir con las medidas sanitarias reglamentarias, así como el gran trabajo de los profesionales de la salud. Con imágenes de Edgar Díaz, Ayerim Castillo, Noticieros Telesur.